El día de hoy, a través de diferentes medios de comunicación, se dio a conocer que el actor César Bono tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Lo que se dio a conocer hace poco fue que el cómico fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México durante las primeras horas de este jueves 13 de marzo. Aunque diferentes medios afirmaron que el estado actual del conocido Frankie Rivers de la serie Vecinos era reservado, Vale la pena recordar que el querido actor ha presentado fuertes y muy delicados contratiempos en su estado de salud. El actor ha sobrevivido a infartos cerebrales, además de su relativamente reciente resultado positivo a la enfermedad mundial. Tuvo una úlcera en el estómago que empezó a sanar y pues hubo que internarlo de emergencia para... El actor de 71 años de edad está siendo atendido por especialistas sin que hasta este momento se sepa a grandes rasgos ¿Qué es lo que le pasó? Gran parte de esta información fue dada a conocer por la hija del actor, María Rosa Queigeiro, quien a través de su cuenta de Facebook solicitó donadores para su padre. Aún sin especificar el beneficiario, María Rosa se dio a conocer una lista de requerimientos que necesitaban para la donación solicitada en el Hospital Español de la Ciudad de México. El actor, reconocido principalmente por su personaje de Frankie Rivers en la serie Vecinos, después se hizo presente a través de redes sociales para tranquilizar un poco a sus seguidores. A través de un tuit, él escribió Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud, no corro peligro. Sí fue grave en el momento, de hecho hubo que ir al hospital más cercano porque sí. El emblemático actor no ha presentado la mejor condición física en los últimos años, pues vale la pena recordar que tan solo en 2018, él tuvo un infarto al miocardio y ocho infartos cerebrales. Con esto, el actor perdió gran parte de la movilidad de su cuerpo. Por esta razón, durante un tiempo, utilizó silla de ruedas y bastón. De hecho, perdió bastante sangre, seguimos solicitando donadores. A través de una reciente entrevista, el cómico también afirmó que él no tenía ningún sentimiento acerca de partir de este mundo. Él mencionó que ya estaba preparado para cuando llegase ese momento. Incluso dio a conocer que ya tiene su testamento en regla y la declaración de su última voluntad. En esa entrevista, César mencionó Cada vez soy más consciente de que eso lo tenemos que tener previsto y tienen que estar asegurados nuestros amores. Tras superar la enfermedad que prácticamente ha estado presente en cada rincón del planeta, César Bono retomó una exitosa obra teatral. De hecho, meses atrás. Él dio a conocer que no dependía de nadie, pero que aún así tenía varios contratiempos de movilidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.